Hola, ¿qué tal? Soy Nadia Ávila y es un placer poderles saludar en esta nueva emisión de su noticiero Líder TV. Los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy viernes 15 de julio. Iniciando en el acontecer local con la información de Perla Martínez, el Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos inició hoy la Jornada Nacional de Acreditación en donde personas mayores de 15 años tienen la oportunidad de certificar sus estudios de primaria y de secundaria mediante la aplicación de un solo examen. Los días 15, 16 y 17 de julio son las fechas que a nivel nacional el ITEA ha designado para la aplicación de acreditación a las personas que así lo deseen. Tania Taboada Blanco, coordinadora del ITEA, dijo que esta jornada otorga las facilidades a quienes aún se encuentran pendientes por concluir algún grado de estudios, a que lo hagan con esta oportunidad que se les ofrece. Explicó que durante esos días las personas que se inscriban podrían hacer sus exámenes de manera inmediata e incluso podrán obtener sus certificados de primaria y secundaria en caso de aprobar todas las materias. Con información ahora de Ricardo Flores, una canícula muy caliente y extremadamente seca la espera Nuevo Laredo, con temperaturas de hasta 44 grados centígrados y con una sensación térmica de 47 grados centígrados para los próximos dos meses. El director de Protección Civil y Bomberos, Juan Ernesto Rivera Gómez, expuso que con la entrada de la canícula se intensificará el incesante calor que actualmente se deja sentir en la región. Puntualizó que de acuerdo al Sistema Nacional de Protección Civil, el clima será más caliente e incluso nuevo Laredo se convertirá en un auténtico infierno. Divulgó que Protección Civil y Bomberos apoyan con la distribución diaria de 72 mil litros de agua en las colonias de la periferia de esta localidad. Recomendó a la ciudadanía extremar sus precauciones, en especial en el cuidado de niños, adolescentes y personas de la tercera edad. Las recomendaciones son muy simples como tomar mucha agua, utilizar sombreros o gorras, lentes de sol y utilizar ropa con manga larga, ligera y con colores claros. Le recuerdo que nuestras líneas de comunicación están abiertas. Nos puede llamar a la línea Líder, el número es el 711-2222 o nos puede contactar a través de las redes sociales. En Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter como Líder Guión Bajo Web. Aquí estaremos esperando todos sus comentarios, sus preguntas y sugerencias. Siguiendo con la información local, ahora con la información de Víctor Quintero, la jurisdicción sanitaria número 5 en Nuevo Laredo reporta que sólo se han registrado entre 9 o 10 casos sospechosos de dengue en lo que va del año. Sin embargo, autoridades de salud en el Estado han bajado la guardia y continúan con campañas de fumigación en colonias del Poniente, donde presentan altos índices vectoriales. Una vez realizadas estas funciones de limpieza en patios y terrenos, personal de salud procede la fumigación. Gregorio Ortegón, coordinador de servicios en la jurisdicción, señaló que se han tenido casos sospechosos, los cuales han sido afortunadamente negativos, tomando muestras de sangre de los pacientes para determinar si cuentan con la enfermedad o no. No queda más que tomar nuestras debidas precauciones para poder evitar contraer el dengue. Con información ahora de Daniel Sandoval, alrededor de 70 familias que vivían en el área conocida como El Remolino han sido reubicadas en el fraccionamiento El Progreso en reservas territoriales. Actualmente la dirección de institutos y fideicomisos se encuentra ya entregando los expedientes a la dirección jurídica para que se haga un análisis de las personas que falta de reubicar. Rodolfo González Morales, director de institutos y fideicomisos, mencionó que se debe dialogar con las personas que aún se encuentran en El Remolino y explique las razones del por qué no han sido reubicadas o no quieren dejar sus terrenos. Reveló que ante la negativa de las personas que aún permanecen en el lugar, se debe tomar el procedimiento legal que se considere necesario, ya que es imposible que continúen viviendo en ese sector de riesgo. Pasando a la información estatal, el gobernador Egidio Torrecantú y su esposa María del Pilar González de Torre, presidente del sistema DIF Tamaulipas, reafirmaron una vez más su compromiso de multiplicar los esfuerzos y ampliar la cobertura de asistencia social conjuntamente con la sociedad civil al asistir como testigo de honor a la toma de protesta de los nuevos integrantes de la delegación estatal de la Fundación Micho y Mau para Niños Quemados, que será presidida por Ana María Torre de Morris. En el marco de esta celebración, se hizo la firma del convenio de colaboración con la Fundación para Niños Quemados, que dirige Virginia Sendel, con el propósito de seguir ofreciendo mejores servicios médicos y mayor cobertura de asistencia social. Virginia Sendel, presidenta de la Fundación Micho y Mau, luego de tomar protesta al nuevo patronato estatal, hizo la entrega de las claves de una ambulancia a Ana María Torre de Morris, que será utilizada de los traslados de pacientes que requieran de los servicios de esta fundación. En otras noticias, el secretario de Salud de Tamaulipas, Norberto Treviño García Manso, aseguró en Tampico que la respuesta inmediata del gobernador Egidio Torrecantú para enfrentar el paso de la tormenta tropical Arlén por suelo tamaulipeco fue determinante para salvaguardar la integridad y el patrimonio de la población, evitando mayores daños. Al presidir junto con el secretario de Salud del Gobierno Federal, José Ángel Córdoba Villalobos, la reunión de evaluación de daños causados por la tormenta tropical Arlén, Treviño García Manso, destacó que a la fecha suman casi 248.700 acciones en salud efectuadas antes, durante y después del meteor. Agregó que se otorgaron 970 consultas en las tres jurisdicciones sanitarias más afectadas que fueron Tampico, Mante y Victoria, principalmente por infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, conjuntivitis, dermatosis, parasitosis, síndrome febril y traumatismos, entre otros, sin rebasar las cifras esperadas. Los invito a que formen parte de la programación de Líder TV. No se pierda hoy en Punto de las 5 de la tarde el programa Ojalata con la conducción de Giovanni Raga, quien tendrá como invitado a Lunitas. Es un joven músico y nos dará a conocer una nueva propuesta musical bastante interesante. Así que no se lo pierda esto a través de www.líderinformativo.com, esa es nuestra página donde podrá conocer el resto de nuestra programación y a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV. Pasando a la información nacional, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz evacuó a los habitantes de tres colonias de la ciudad de Poza Rica, ya que el río Casones, el nivel de su escala era crítica, así lo informó la dependencia estatal. El subcoordinador de Pronóstico Estacional y Meteorológico del Centro de Estudios Climáticos, Federico Acevedo Rosas, informó que el afluente alcanzó un nivel de 42.55 metros, 85 centímetros arriba de su escala crítica, aunque consideró que en las próximas horas tenderá a estabilizarse y descender. Ante ello, la dependencia estatal evacuó a 300 familias asentadas en las colonias Morelos, La Esperanza y Ampliación Morelos para ser atendidas en los albergues temporales y evitar cualquier contingencia mayor debido al desbordamiento del río. En otro tipo de información, ante el riesgo tan alto de que a México llegue un brote de sarampión proveniente de Estados Unidos o Europa, la Secretaría de Salud determinó revacunar a las personas menores de 39 años de edad que no han tenido esta enfermedad, que nunca se han vacunado o que solo cuentan con la primera dosis y por tanto se requiere de un refuerzo. José Ángel Córdoba Villalobos, Secretario de Salud, adelantó lo anterior y reconoció que hay preocupación de que pudiera registrarse un brote de sarampión en México debido al intenso flujo de personas que se registra por el periodo vacacional y por los Juegos Panamericanos que se realizarán en México. El funcionario anunció que se hará un operativo especial en los siete aeropuertos internacionales más importantes del país, en donde se vacunará al personal que labora en estos lugares, como en aduanas, migración, sanidad y a los pilotos. Siguiendo con la información del acontecer internacional, el Comité Judicial de la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que autoriza al Departamento de Seguridad Nacional la detención indefinida de inmigrantes que entraron al país sin autorización legal y que enfrentan órdenes de deportación. El proyecto de ley, titulado en inglés Mantengamos nuestras comunidades seguras 2011, permite la detención indefinida de los inmigrantes después de 90 días, si su deportación ocurrirá en el futuro cercano, si la persona no coopera para confirmar su verdadera identificación, si padece una enfermedad contagiosa o si su liberación puede afectar a la política exterior o a la seguridad nacional estadounidense. El proyecto de ley debe ser debatido ahora en el Pleno de una Cámara Baja controlada por mayoría republicana, estipula revisiones semestrales para cada caso y concede a la Corte Federal del Distrito de Columbia la identidad para evaluar las detenciones. Ahora vamos con Damián Aviña, quien se encuentra al otro lado del estudio para conocer la información meteorológica. Adelante Damián. Gracias Nadia, bienvenidos al pronóstico del tiempo. Ya es viernes 15 de julio y comenzamos con la información meteorológica para ambos laredos. Hoy presentamos una temperatura mínima de 26 grados centígrados. La máxima se espera de 43 grados centígrados. Estos valores nadie oscilarán de 109 a 79 grados en la escala Fahrenheit. Para hoy se espera un cielo mayormente soleado y por la noche esperemos a tener un cielo mayormente despejado. Es todo por hoy en la información climatológica. Nadia, que tengan todos un excelente fin de semana. Regresamos contigo. Gracias también por tu información. Diego Reyes nos tiene información muy oportuna en la sección deportiva. Diego, ¿qué hay para hoy? Así es Nadia. En información deportiva local te comento que este año la directiva del equipo de baloncesto profesional Toros de Nuevo Laredo lanzó la convocatoria para formar parte del club de las porristas Toritas. Aquellas jóvenes entre 17 y 23 años de edad podrán formar parte del casting que se efectuará este próximo 20 de julio para mayores informes y requisitos por favor de comunicarse al 713-2843 o bien podrás encontrar más información relevante de esta noticia en la edición de hoy de tu periódico Lidera Informativo. Hasta aquí con la información deportiva. Regresamos contigo Nadia Ávila. Muchas gracias Diego por toda tu información. Recuerda tomar sus medidas preventivas para este fin de semana que yo los espero el lunes con muchas más noticias. Hasta la próxima.